Marco Antonio Díaz Juárez rindió protesta como presidente municipal de Coatepec, Carinas, en sesión solemne de cabildo realizada por el Ayuntamiento Saliente. ¡Sí, protesto! Si no lo hiciera así, que el Estado de México y el municipio de Coatepec, Carinas, se lo demanden. Muchas felicidades en la obra. Al dirigirse a los ciudadanos y autoridades de los tres niveles de gobiernos presentes, Toño Díaz anunció que el gobierno que presidirá será para todos y centrará sus esfuerzos y acciones en mejorar la calidad de vida de los pobladores. Seremos un gobierno que promueva la prevención. Para ello, crearemos la Dirección de Salud, misma que estará trabajando con todos los sectores de la población a través de ferias y talleres que nos permitan tener una sociedad más sana. Insistiremos en la gestión de recursos para la construcción del Centro de Salud Urbano de Coatepec, Carinas. El alcalde sostuvo que en su proyecto hay unidad y capacidad para trabajar, por lo que cumplirá con cada uno de sus compromisos realizados durante campaña. Quiero decirles a las campesinas y campesinos de Coatepec, Carinas, que este gobierno será su aliado, que este gobierno promoverá gestiones que beneficien de forma integral al campo coatepequense. Coatepec, Carinas, seguirá siendo un gran referente regional en la producción agrícola del Estado de México. Señaló que durante sus tres primeros meses de gobierno, Coatepec, Carinas, estrenará dos nuevas ambulancias, otorgando mejor atención a la gente del municipio. Tab Urbana Noticias.